Bienvenido a un espacio más de Hablemos Claro. Hablemos Claro es un programa que se ha hecho para ver los temas álgidos o temas sociales, temas científicos, teológicos, de esas tres maneras, de manera científica, de manera social y de manera teológica. Hola, soy Fray Víctor Evans, hermano franciscano, y usted que está en su casa, siéntase cómodo, tranquilo, y vamos a disfrutar de este programa que inicia ahora Hablemos Claro. Bienvenido. Bueno, y hoy tenemos un programa, como le dije, muy especial porque vamos a hablar sobre transculturación y cuán mal hace a nosotros en la sociedad, en el país, en los países, en el mundo, qué definición tiene clínica, social y espiritualmente y sus causas, y por eso tenemos unos invitados de honor. Tenemos a Eddie Sánchez, quien es antropólogo, percursionista, folclorista dominicano, director general de participación popular del Ministerio de Cultura. Una invitada también, Evelyn Trinidad, quien es relacionista internacional, directora de asuntos nacionales del Comité Nacional de Relaciones Internacionales con ERI, joven emprendedora con su propia marca en el mercado, que se llama Triago Group, compañía que se dedica a prestar servicios legales, realizar procesos migratorios, asesoría financiera, gestión de social media o los medios sociales y asesoría de relaciones públicas. Ya estaremos dando también la información de cada uno de ellos. Bienvenido a Hablemos Claro. ¿Cómo están? Gracias, estamos bien. Gracias por invitarme. Bueno, transculturación. ¿Cuán mal nos hace? Empezamos con Eddie. Eddie, me gustaría antes de entrar en el tema, que nos dijera qué es un antropólogo y qué es antropología. Ya, ya. Bueno, obviamente el antropólogo es un profesional, un cientista social, que dentro de esta disciplina de la antropología estudia al hombre y del hombre básicamente la cultura. Y como la cultura es todo, realmente nos interesamos en todo lo que se relaciona con la ser del hombre. Es decir, hay especialidades o ramas como, y que algunas personas, algunos profesionales dicen que es una carrera aparte, por ejemplo, la arqueología, que estudia el pasado a través de los restos que se encuentran depositados, sobre todo bajo la tierra en muchos de los casos. Hay otras ramas que de esos restos estudian lo que son los, la parte física y biológica de los restos que pueden aparecer bajo la tierra. Pero está el antropólogo sociocultural o social y cultural que estudia entonces todas esas manifestaciones de la cultura en la sociedad. Entonces, es una carrera holística, una carrera muy amplia, que se interesa por explicar la cultura a través de los hechos del hombre. Bueno, pues precisamente tenemos al invitado asertivo, porque estamos hablando de la transculturación. Es decir, como las otras culturas del mundo entero, no solamente de Estados Unidos, es interesante que nosotros hemos asumido de otros países de Europa también. ¿Cómo tú definirías como antropólogo este fenómeno que se está dando en la República Dominicana? Sí, este fenómeno de la transculturación es un fenómeno que no es nuevo, no es de ahora. Y se podría decir que, por ejemplo, aquí en la isla, incluso desde antes del contacto con Europa, se podría hablar de transculturación entre los indígenas. Porque, sencillamente, si partimos de la definición, es un proceso de contacto entre culturas a través del cual estas intercambian elementos de las mismas y se influencian una a otra, pudiendo, en este caso quizá la de menor poder, la de menor fuerza, quedar influenciada de la otra y cambiar patrones. O sea, la transculturación es un intercambio cultural que hace que dos o más sociedades se influencien. Pero que no necesariamente es buena. No, casi siempre hay un sacrificio en la transculturación. Hay un proceso incluso doloroso porque implican pérdida de elementos de una cultura para asumir otra cultura. O sea, que se puede dar la sustitución como se puede dar el intercambio. Porque es un proceso en dos direcciones. Realmente es un contacto en dos direcciones. ¿Quién pierde la cultura más débil? Evelyn, desde tu punto de vista, tú como que manejas todo lo que son las redes sociales, asuntos internacionales, nacionales, ¿cómo ves este asunto de la transculturación en nuestro país, de lo bueno y lo malo? A ver. Bueno, pudiera decirte, primeramente, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes por acá. Y en este tema que sobre todo es muy importante. ¿Por qué? Porque para mí la transculturalización tiene una parte importante e incidente. De cuidado. Diría así de cuidado porque es la parte donde debilita la identidad de un ser humano bajo su nación o su soberanía. Cuando nosotros empezamos a tomar esta cultura extranjera, no solo perdemos la identidad nacional, sino la personal. Porque no tenemos una personalidad definida para saber cuáles son las cosas que no corresponden como cultura. Y optar por otras. Por ejemplo, como bien lo decía, esto no es nuevo, no es de ahora. Pero si vemos la parte de Halloween, la parte de toda esta cultura que viene de hecho, no solo nos afecta en la parte cultural o social, sino en la económica. Porque cuando nosotros hablamos del viernes negro, precisamente que estamos en noviembre, hablamos de un viernes negro, económicamente no afecta a la población. Aunque a la parte comercial le va mucho mejor. Puesto que ese tipo de fenómenos hace una influencia tan fuerte y arraigada en la sociedad que no tiene una identidad definida, que te permite ir a un supermercado o te permite ir a una tienda a comprar un producto que tú entiendes que está por debajo del precio. Pero tú no vas con un dinero de ahorro que te sobra, tú vas con una tarjeta de crédito. Correcto, sí. ¿Cuál sería la parte negativa de esto? Que te vas a endeudar por tomar un artículo que supuestamente viene al menor precio, pero sin embargo, tú pagas esa tarjeta de crédito porque la explotas hasta el tope, la pagas a cinco o seis meses porque no puedes pagarla completa, te finanzas. Entonces, si no tenemos una identidad definida de nuestra cultura, caemos en ese tipo de culturas extranjeras. Espiritualmente, Edi, ¿cómo ves el asunto como antropólogo? Sí, bueno, espiritualmente, como somos seres espirituales, digamos que casi todo el mundo cree en algo. Sí. Sí, sí. O sea, hay gente para... Hay personas que creen que no creen. Sí, pero todo el mundo cree en algo. Claro. Hay un maestro hindú que dijo que hay gente que adora hasta a su perro y ese es su dios. Y todo lo que consume, compra y vende porque su perrito tiene que tenerlo en un altar y en un trato especial al punto de descuidarse incluso a sí mismo. Así es. Hay otras personas que son sus abuelos, sus hijos, la casa, el carro, y uno adora cosas. Entonces, espiritualmente, nosotros tenemos, por la constitución establecido, que hay libertad de culto y que usted puede, aunque somos un pueblo mayoritariamente católico, ser devoto de lo que usted quiera. Así mismo, poniéndolo de una manera muy general. Entonces, vemos que han proliferado en los últimos años numerosas formas de devoción y de creencia que tienen que ver con un proceso de transculturación. ¿Por qué? Porque empezamos a tener contacto y cada vez mayor con sociedades diferentes a la nuestra. Yo digo que uno de los mayores vehículos de transculturación actualmente es justamente la globalización y con ello la web. O sea, hoy yo estoy hablando con un joven que anda buscando él mismo una definición de su vida espiritual. Y como él sabe que yo soy antropólogo e investigador, quiere que yo lo ayude en eso. Y todo lo que me plantea, todo lo que él me está planteando, es un aspecto de inquietud, pero de mucha confusión también. Y yo lo que hice fue, pero Dios mío, ¿cómo yo puedo orientar a este joven? Y empecé a hablar con él. Entonces, ¿por qué él me empezó a hablar de una vez de la Kábala, que no es nueva? Y me empezó a hablar de las logias y me enseñó los símbolos de un mazón, etc. Él está muy preocupado. Entonces, ¿este joven dónde obtuvo toda esa información? Por la web. Entonces, la web es un vehículo de transculturación que a nivel espiritual influye el comportamiento de muchos seres humanos en nuestro país. Señores, yo quisiera anotar esto que está diciendo Eddie, que es muy importante. Un joven que está confundido totalmente con su identidad espiritual. O más preocupado, diría yo. Preocupado. Sí, pero es preocupante. Es preocupante porque se supone que estemos estables en ese sentido. Por las enseñanzas de nuestro padre, porque nuestro país tiene establecido eso. Sin embargo, ¿está nuestro país, República Dominicana, cambiando de identidad a causa de nuestras acciones empujadas por otras culturas? Bueno, pues quédese y al volver vamos a desenredar un poco esto que está muy interesante. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!